Y esto para que se le quite lo pendejo El hermano de alguna manera seria, la verdad que no tiene nada de chistoso Lo que se está diciendo, pero que está pasando, digamos Uno se da cuenta en el periódico de todo lo que está pasando en el país El director o el escritor del argumento se basa en esos temas Hace un argumento parasible, lo propone, sube el director Y ese director es el que se encarga de escoger a sus elementos Que piensa él, que lo van a ayudar a sacar en buen término lo que se propone Y la historia al final Yo creo que el éxito de esa película Todos los que participamos, todo el grupo de actores que participamos en esa película El éxito de esa película es porque esos actores Hemos visto en otras películas y que a veces no nos quedamos conformes con su actuación En esta película le metieron todas las ganas Y se hace totalmente una película de realidad No uno puede decir, no, saqué el cuate se estaba viendo O a cualquier parte que no le veía nada Ahí le crees a todos A todos A los policías A todos los que crees que son los que están representando Entonces eso se hace, al final de cuentas Que sea un éxito Pero a alguien se propone A un señor señor Hacer una guerra para terminar con eso Y tener así la voluntad del pueblo Y lo que está haciendo Es que el pueblo lo odia cada vez más Ya ustedes saben A quien me refiero A la necesidad de decir su nombre No, qué barbaridad Y la guerra no hay nada más de un hombre solo No, pues él la provocó Él puede decir muchas cosas al respecto Pero él está rodeado De una buena seguridad No le va a pasar nada a su familia Ni a él Cuando quiera que ande Y muy bien Pero nosotros Y eso es que cuando dicen ¡Denuncia! ¿Cómo vamos a denunciar Si el denuncio me van a plantear correjos? No, yo los felicito a todos los maestros Y le doy las gracias A todos los que participaron En quebrarse el coco Aparecer a que me invitamos para este evento Y bueno, pues a López Cruz Ahora, aquí estoy con mucho gusto Compartiendo con ustedes Las barbaridades que se puede llamar O los aciertos Que pudieron escuchar Que pudieron haber escuchado a ti Muchísimas gracias a todos Gracias a todos los maestros Gracias a todos los maestros Y bueno, pues a todos los maestros